sin cumplir las normas del estatuto, sin hacer balances, sin hacer las reuniones que se hacen con cierta periodosidad. Y la manejaban dos personas, el señor Riccolini y el señor Larrea, que eran los presidentes y vicepresidentes de la última comisión, digamos, legal. Estamos hablando del año 14, debe ser. Bien, la última comisión legal, ¿cuánto era el periodo eleccionario que deberían haber cumplido? Tendrían que haber cumplido en el 15 haber llamado elecciones. Bien, en el 2015 debería haber habido elecciones en defensores de Valeria. Hacer presentar los balances y hacer participar a personas jurídicas que es la entidad que controla todas estas instituciones. Sí. Lo cual no se hizo. Bien. Entonces, ante eso, a requerimiento de un cliente mío, el señor Roberto Garay, que funcionaba como tesorero pero que no pudo cumplir la función porque no le daban la documentación, los gastos pasaban por otro lado, los pagos pasaban por otro lado, no por la tesorería, hacemos la presentación en personal jurídica. ¿Y por qué lado pasaban? ¿Por el presidente y vicepresidente? O sea, Nicolini y su vice monopolizaban y manejaban todo. Exacto. Sí, señor. O sea, no quiero ser extremista, ¿no? Pero quizás una forma categórica para denominar lo que está pasando, estamos hablando de un club usurpado. No, no, no. A ese extremo no. Quedó de hecho un presidente que era de derecho. Al no renovar, pasó a ser de hecho. Y siguió manejándose así. Y si esta denuncia no hubiera prosperado, hubiera seguido así el club hasta ahora. Compró por lo que era cierto lo que estábamos diciendo, la irregularidad que había en el club, y disponen la intervención del club. Esto se llevó a cabo en los primeros días de agosto. Nombraron al interventor. Perfecto. Que es un señor que sale de una terna que manda el intendente de Pinamar. Bien. A personas jurídicas, entonces, dice que toma el primero, un señor salto. Sí. Y lo designa al interventor. Y él tiene 90 días, según la resolución, para normalizarla. O sea, designar una nueva comisión directiva. Sí, pero más que nada, reconstruir toda la documentación. Y una vez que se está en orden, llamar a asamblea, llamar a los socios, hacer registro de socios, que también falta. Registro de socios y, bueno, elegir nuevas autoridades como corresponde. Eso sería la normalización. Tiene un periodo de 90 días para hacer lo que se le vencen a fin de octubre, los primeros días de noviembre. Perfecto.